URIBELARREA Nos encontramos en Uribelarrea, a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Llegaremos aquí a través de la autopista Canuelas-Eseiza. Uribe, como le dicen sus habitantes, surge en 1890, cuando el estanciero Miguel Nemesio de Uribelarrea donó las tierras para la construcción de la estación de Ferreira Rico. En 1892 el pueblo se puso en marcha. Comenzó a funcionar la estación de Uribelarrea y frente a ella, un museo regional de máquinas y herramientas que exhibe cocinas, planchas, arados y otros elementos antiguos. Lo que ustedes ven ahora como un demanso de tranquilidad fue en su pasado un pueblo pujante, gracias a la actividad agrícola ganadera y a la conectividad que le permitió afianzarse a ciudades como Lobos y Picanuelas. El 26 de enero de 1894 se fundó la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, la primera en su tipo del país. Vemos como el trabajo de los salesianos se extendió por todo nuestro país y podemos hoy en día conocer su historia y disfrutar de los quesos y dulces elaborados por los propios alumnos en la misma escuela. Desde el año 2000, el pueblo tuvo un nuevo despertar desarrollando un polvo gastronómico con comidas alemanas, asado y un ambiente rural que lo caracteriza. Familias vascas e italianas se ubicaban en los alrededores del pueblo de Uribelarrea con tambos de leche y todos los días traían su producción para que el pueblo tenga de que alimentarse. Hoy en día no hay tanta leche en el pueblo y yo prefiero invitarlos a tomar un buen mate y acompañarnos a seguir con nosotros y siempre de viaje. ¡Gracias!